¿Ya está lista la chavara? Un aplauso para la chavara ¡Aplauso! ¡Fuerte aplauso! Bueno ya se están preparando Están montando su equipo Acomodándose, tocando sus posiciones Pero Julio, yo creo que no vamos a tener que bajar Porque ellos son como muchos Son un montón Son como 200 ellos Vamos a bajar esto por aquí Mis técnicos, ayudenme por favor Son mujeres Son muchas Ay discúlpeme, son muchas Son todas mujeres A la defensa salieron las mujeres del público ¡Ahhh! ¡Ahhh! Son mujeres Son una batalla Oye, yo te puedo hacer una pregunta a ti Y todas esas cositas que tú tienes ahí pegadas ¿Qué son eso? Vente, vamos pa' aquí pa'lante pa' que el público No, ¿dónde está la directora del grupo? Ella, ella La directora del grupo Ok, vente, vamos pa' acá dante Vamos pa' acá dante Mira, yo le pregunto a ella Que tú esas chapitas bonitas que ella tiene Que qué son eso Pero realmente de lugares que vos visitas Hago los regalos de... Y qué es la tuna Qué es la chavala Si me puedes explicar O pasame una de tus compañeras ¿Sí? ¿Quién? ¿Quién es? Ah bueno, aquí Bueno, aquí Bueno, pues buenas noches Buenas noches Ahora sí Para nosotros es un verdadero placer Estar aquí con ustedes en Aspira ¿Verdad? Reconocemos mucho la labor que hacen Así es que les felicitamos a todos ustedes Y pudimos ver, ¿verdad? El talento El joven aquí se votó bailando Ahorita va a tener que bailar con nosotras Porque imagínate Así es que bueno Pues nosotros somos una agrupación femenina ¿Verdad? Que llevamos pues Bien, dice, ¿verdad? La música La música Tanto música española Latinoamericana Puerto Riqueña ¿Verdad? Diferentes estilos de música En la tuna Nosotros tenemos también Diferentes fantasías Ustedes ahorita la van a ver Se bailan Lo que es la capa Lo que son las castañuelas La pandereta Y bueno Vamos entonces ya mismo Tan pronto estemos por aquí preparadas A disfrutar un ratito De lo que es nuestra música Y esperamos que sea del agrado De todos ustedes Así que bueno Muchísimas gracias por la invitación Bueno, pues lo dejamos aquí Con las chavalas Que se lo disfruten ¿Sí? ¿Se van a estar probando? Sí Sí ¿Se van a estar probando? Buenas noches Buenas noches Bueno Todavía hemos entendido Que somos la última En las presentaciones ¿Verdad? En las presentaciones de hoy Que las chavalas Se van a estar Esta noche aquí Como ustedes presentes Como ya le ha comentaba Ahorita una de las muchachas Que Aquí está la juventud La juventud Como no se puede que sea Europa Pero La juventud creciente La juventud que tiene En sus manos Muchas responsabilidades Y por eso están aquí En diferentes habitaciones Haciendo algo Por sus comunidades Por sus escuelas Por sus iglesias Pero sobre todo Por su país Así que Ahorita chaval Tenemos que estar esta noche Y compartiendo Con ustedes Por supuesto No hay un sonido Que quisiremos tener Pero eso no Para nosotros No es un problema Debemos hacer lo posible Para lo que queremos Podemos presentar Parte de nuestro trabajo Y para el despierto De la estimulación Aquí en Puerto Para todos ustedes Y por supuesto Todas estas energías Y entusiasmo Yo creo que Con lo que hemos visto Nos damos cuenta Que probablemente Cuantos días Hay con esperanzas Yo lo único que puedo decir Que la que he dicho Estaba hecha Porque de los bailes Y me va dando Regla 1 Regla 2 Regla 3 Regla 4 Que así fue ¿Verdad? Pero las reglas 5 horas Nunca intentan esto Porque si yo no puedo bailar Como ellas Aquí veo mi caneta Pero muy bueno Muchas gracias Yo sé Bailar maravilloso Y yo sé Que hay mucho talento Para darse Así que estamos Aquí estamos Ya casi casi Bien Muchas de las que estamos aquí Son de esta área de Carolina Así que Fájate la chaval a su mano De esta área Así que estamos Para estudiar a su familia ¿Ven? Para más algunos Aquí comentan Para que nos ayuden ¡Auva! 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 Con el que cuando llora, hacia mis ojos, corazón suelta Andalita, grítame mi vida, que ahora hay muchas cosas Por el cielo de amor de Dios Mi amistad y brítame mi vida, que ahora hay muchas cosas Con el cielo de alegría ¡Ah! 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 ¡ אני見 You keep de raise involved! De tan cool a quemar ¡Ah! ¡Ah! El sol de mi cielo es bailar, me atrebraba en mi corazón El sol de mi cielo es bailar, me atrebraba en mi corazón El sol de mi cielo es bailar, me atrebraba en mi corazón El sol de mi cielo es bailar, me atrebraba en mi corazón Hay morena de montaña, una maquina que cubre el mundo, que toma a la vida, hay morena que engañar, siempre tuve ganancia que lleva tu cuerpo a chaval, te meto mi cabelé, yo te viero por no demostrarle que no te creer, te voy pa' mi cabelé, yo te pido la tierra que ha dado tantita mujer, por interés, mujer. Maravilloso, bueno, vieron parte de la fantasía, la fantasía de la capa, vieron ahí la dama de la castañuela, eso no es una fantasía, pero nosotros la incluimos en nuestro país, maravilloso, porque es una dama que ha ganado el premio internacional, es por nosotros, ¿verdad? Michón Carrero, Michella Rivera con su capa, y bueno, ahora vamos a cantar una pieza que ustedes han escuchado bastante por ahí en la radio, y espero que la canten con nosotros, es una pieza de Cani García, así que no sé qué les va a gustar, y bueno, deseamos a nadie que la vaya mal, pero hay personas en la vida, ¿verdad?, que se portan mal, y se ganan lo que quieren, lo que hicieron. ¡Ahí lo fuimos! ¡Suscríbete! No quiero que te vaya mal, no quiero que te des la vuelta Si no pa' que conmigo vuelvas, si no pa' vente suplicar Yo quiero que te vaya mal, no te fallas de esta guerra Con tu traición y mala guerra, yo quiero que te vaya mal Yo cambié de tu nobleza, cuando tú me dististe adiós Me trajo en el medio de mi raza, mi vida se acabó el amor No hay parte, yo te veo con esta, yo te voy a cariño con pasión No hay nada peor que un escutero, yo juega con el corazón No hay nada peor que un escutero, yo juega con el corazón Yo quiero que te vaya mal, no quiero que te des la vuelta Si no pa' que conmigo vuelvas, si no pa' vente suplicar Yo quiero que te vaya mal, no te fallas de esta guerra Con tu traición y mala guerra, yo quiero que te vaya mal No hay nada peor que un escutero, yo juega con el corazón No hay nada peor que un escutero, yo juega con el corazón Yo quiero que te vaya mal, no quiero que te des la vuelta Si no pa' que conmigo vuelvas, si no pa' vente suplicar Yo quiero que te vaya mal, no te fallas de esta guerra Con tu traición y mala guerra, yo quiero que te vaya mal Yo quiero que te vaya mal, no te fallas de esta guerra Yo quiero que te vaya mal, no te fallas de esta guerra Si no pa' que conmigo vuelvas, si no pa' vente suplicar Yo quiero que te vaya mal, no te fallas de esta guerra Con tu traición y mala guerra, yo quiero que te vaya mal Yo quiero que te vaya mal, no te fallas de esta guerra Si no pa' que conmigo vuelvas, si no pa' vente suplicar Yo quiero que te vaya mal, no te fallas de esta guerra Con tu traición y mala guerra, yo quiero que te vaya mal Bueno, ¿qué les pareció? Yo los vi cantando, yo los vi bailando Mi tía, pa' que ya les gustó No puede conmigo ser nada personal Bueno, pero ahora vamos a seguir con otra comercial también de alta ¿Cuántos están enamorados aquí? ¿Enamorados? ¿Enamoradas? El pecho está molida, hay molida para el pecho. Bueno, pero esta es casi un amor secreto, casi un amor secreto de mi nombre de ti. Pero esta es la forma, espera para que la gente no me llame. Hablo. Hola, buenas noches. ¿Están pasando bien? Eso, muy bien. Súbenmelo, este. Este, este. Hablo, 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 hablo. Eso, probando. Un, dos, tres. Ahora, ¿se oye bien? Eso, muy bien. Gracias. 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 Muchas gracias. Muchas gracias. Muchas gracias. Muito cariño. con la canción de Healthy Martín. Aplausos. ¡Gracias! La gente está comentando Un personaje muy raro Que siempre siente molesto Y de forma de aguantarlo Un tipo es pura canela Y siempre está entrometido Cuando un tema no lo intenta Parece como un tiro Y le dicen ¡Ven! 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 El otro día en mi baño Con el carrillo en su eco El tiempo que estaba al lado Todo en negro solo 경 Buttado La señora gritó ¡Ayúdenme un besito! El perco se le acercó, le dijo en el ruido Yo no soy un bombe, un bombe, un bombe Yo no soy un bombe, un bombe, un bombe Yo no soy un bombe, un bombe, un bombe Yo no soy un bombe, un bombe Habrá venido de Marte, plantado en un pollito Y la misterio tendrá, hay un meneíto Diga su nombre de pila, y jure como el vestido El coche es una anguila, si llorando me dijo Meneíto me, meneíto me, meneíto me Meneíto me, meneíto me Meneíto me, meneíto me ¡Gracias! Bueno, entonces tengan todo, muchas bendiciones para todos y gracias por la maravillosa invitación. Dios los bendiga. Queremos dar las más cordias gracias a las chavadas por estar aquí con nosotros y compartir de la cultura de aquí de nosotros. Muchas gracias, tenemos un buen aplauso.